Este equipo de mujeres de diversas edades lograron con éxito hacer chicha de jengibre, horchata y el arroz con Gaspar. Esta bebida se regala a todos los viernes santos de cuaresma, a los feligreses que pagan promesas por milagros recibidos en la parroquia del Calvario, donde se encuentra la imagen del señor de los milagros en la cuna del folclor nicaragüense Masaya. Está satisfecha por todo, así es. Todo ha salido bien, todos los preparativos salieron excelentemente. Tradición va caminando con la devoción, la cultura de nuestro pueblo. El arroz aguado de Gaspar Salado inicia su proceso de elaboración desde tempranas horas del día. Este trabajo no permite errores y no es apto para perezosos. Mientras Amparo Paniagua con amor hace posible que algunos enfermos puedan delictar el sabor de esta comida tradicional, que cumple el agradecimiento de estar con vida. Como antes, yo tengo 75 años y yo desde que era niña, ya mis antepasados lo hacían. Y va de generación en generación. Una tradición de fe religiosa que lleva más de un centenar de años. Su principal directora es Amparo Paniagua, quien espera que el legado seguirá sin detenerse a través del tiempo en la comarca Las Flores del municipio de Masaya. Las que apoyan en lo que vienen a ayudar y también los que apoyan en enviar algo para llevar esa comida, hacerle esa comida y esa bebida. Y infinitamente le doy gracias a mi señor que este año ha sido más grandioso la comida. Hubo más comida, más bebida y gracias a mi señor Jesús. Este equipo se divide a funciones. Algunas de este team ya sustituyeron a sus progenitores fallecidos. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias por ver el video!